¿Cuál es la importancia de las personas que están haciendo? Mira, importancia no lo sé, pero como esto debe haber millones, pero es increíble conocerse, ver otras mujeres, ver lo que están haciendo, escucharlas, eso es maravilloso. Bueno, es que ellas no han de apostar, es que la tecnología las va a invadir, quiere decir que o te unes o te unes, y mejor hacerlo de cara que no de espaldas, ¿no? Gracias por ver el video.